¡Felicidades para todos! ¡Feliz día, niña! ¡Feliz día, feliz día, feliz día! ¡Feliz día, Gladys! ¡Feliz día, feliz día, feliz día, mundo! Vamos a hacer un sorprendista de suerte para hoy. de festejo salú, salú, salú eso es bueno salud feliz día es la historia de un compositor famoso de letras salú, salú. ¡Gracias!